Con la precisión de un reloj suizo, en esta fábrica de Houston se confeccionan productos esenciales de protección contra el COVID-19, la enfermedad que cambió al mundo y que empujó a un emprendedor venezolano a reinventarse en medio de la crisis económica. No es fácil, si no todo el mundo lo hiciera, hay que tener mucha perseverancia, constancia, creer en lo que uno hace. Oriundo de La Grita, estado de Táchira, en Venezuela, este ingeniero mecánico construyó una carrera de 25 años en el sector energético hasta que la última crisis en el mercado petrolero, justo antes de la pandemia del coronavirus, le obligó a dedicarse a otra industria, una totalmente nueva para él. Así fue como en medio de la crisis por la escasez de equipo de protección personal para los trabajadores de la salud al principio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, Luis Pavón decidió convertir ese problema en su gran oportunidad. Ya hemos pasado por muchas crisis en el mundo petrolero, esta es una más, y bueno, dijimos ya, vamos a tratar de buscar otra oportunidad. Y entonces pensamos que esta es una oportunidad de introducirnos en un nuevo mercado, y un mercado que es mucho más sustentable en el tiempo y no tan variable como lo es el mundo petrolero. De ese modo, comenzó a labrar un nuevo camino, generando empleos en el proceso y aportando su parte en una lucha sin cuartel en contra de la propagación del mismo virus que le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.